¿Qué es la huesa de carbono de la producción de cordero y la de lana? A nivel provincial en Santa Cruz hemos cuantificado la huella de carbono de la producción de cordero y también la de lana, contemplando a nivel establecimiento distintos parámetros como el de vegetación, respiración del suelo, gasto de energía, combustible, calefacción, etc. También hemos cuantificado el transporte con modelos que tenían la distancia de todos los establecimientos de la industria y también la huella de carbono de los procesos industriales. En líneas generales a nivel provincial la huella de carbono de la producción de cordero fluctúa entre 10 a 41 kilos de dióxido de carbono por kilo de carcasa de cordero y en el caso de la lana los valores fluctúan de 8 a 19 kilos de dióxido de carbono por kilo de lana limpia, lavada y peinada. Si uno analiza los datos a nivel provincial determinamos que los pastizales en mejores condiciones y más productivos, esos establecimientos tenían menos huella de carbono, lo mismo que los establecimientos ganaderos que tenían bosque nativo de Ñire, ya que los árboles colaboran en la fijación de carbono. Y analizando los porcentajes del 75 al 90% de la huella de carbono ocurren en los establecimientos ganaderos. Por otro lado, del 2 al 5% corresponde al transporte y del 3 al 15% la industria. Cuando comparamos con otros países, Australia, Nueva Zelanda, Europa, Estados Unidos, vemos que nuestros valores están en los rangos medios y también con valores un poco más altos y esto es debido a que nuestros pastizales naturales no son muy productivos comparados con pasturas implantadas. Entonces es algo a tener en cuenta porque la huella de carbono está entrando en los mercados que pagan mejores precios, commodities, puede estar relacionado con el cambio climático. Entonces productos con menos huella de carbono la gente tiende a seleccionarlos. Nosotros en Santa Cruz, basado en esta información que tenemos, debemos tener una estrategia presentando otros valores de producir en pastizales naturales, como la biodiversidad, como el stock de carbono en los suelos y en la vegetación. Por eso, desde la investigación, estamos abordando esos temas de biodiversidad y stock de carbono en los previos, que juntos con los gobiernos y los productores deberíamos sentarnos con la información para delinear el posicionamiento de nuestros productos para ser exportados.